Música 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 Hoy hay muchos coches en la parrilla, procura evitar los toques Música 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 ¡Gracias! 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 Perdemos unos 2 segundos con lageneración... ¡Gracias! 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 Según nuestros datos, es probable que el coche de delante esté utilizando un mapa de ahorro de combustible. Sus tiempos quedan peores de lo normal. ¡Gracias! 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 Intento recuperar los dos segundos que se lleva hacia adelante. Dos segundos. Los mecánicos están preparados para que entres en esta vuelta. Entra ahora. ¡Gracias! 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 El piloto que tiene detrás está utilizando un régimen de revoluciones estándar. El piloto que tiene que ser utilizando un régimen de revoluciones estándar. El piloto que tiene que ser utilizando un régimen de revoluciones estándar. El piloto que tiene que ser utilizando un régimen de revoluciones estándar. El piloto que tiene que ser utilizando un régimen de revoluciones estándar. El piloto que tiene que ser utilizando un régimen de revoluciones estándar. El piloto que tiene que ser utilizando un régimen de revoluciones estándar. ¡Gracias! 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 Sus cronos son buenos que están a la altura de los mejores. ¡Gracias! 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 10 pilotos de delante van con mejores neumáticos que tú, no logra distanciarse, estamos muy contentos con los pilotos. ¡Gracias! 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 ¡Atención! Parece que el pilotos de detrás está tratando de ahorrar combustible. S.T.A. 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 S.A. S.T.A. S.A.